¡Durago! ¡Y arriba, bronco! Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde a mí no me importa nada Si te siento soy yo en cualquiera Si a mí me vive mi madre Si yo ahorita anduviera Como en la pluma y en el aire Adiós botella de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos queridos Hay amigos que creen que pasó Se me fue Me dejó en el buro Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y si duras con él me engañaba Levanté tembloroso al papel Y leí cuatro o cinco reglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como llorando un sombre Y le sé que le debo a la vida 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 Muy buenas noches ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por los aplausos Buenas noches para todos Buenas noches chicas ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están las mujeres vírgenes? Que levanten la mano Todas las mujeres vírgenes Aquí de Broco Solamente las chicas vírgenes Que levanten la mano Qué caras duras que son A ver los muchachos Que nunca tomaron alcohol En su vida Que levanten la mano Si en este momento Viene el fin del mundo Todas las mujeres se salva acá Vamos a bailar con Durango Dice Duda Vamos a cantar Fue así No se sirvió Esa historia de Dios Vieron de rico Y sol y calor Y ese luz Y aquí Que salve un bastón Que tomó el sol Riqui, riqui, riqui Puguitos de caracol Júbita pesada Ay, 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 el amor Me volví loco Que cruzamos lindas Y también me herida Perdí la cabeza Y ya la mentira Y el tracón Ay, algo se matará Casi muero Me pinta el agua Palió la pena Siente un poco a poco Y fue aquella princesa Después de todo Me quiso avanzar Vamos a bailar Júbita pesada Sé por qué la gente me dice Y yo soy, yo soy mi mal marido Lo que pasa es que me tiene envidia Porque nadie vive como yo vivo Me he dejado la puerta en bocado Me doy lo que ella necesita Y me doy otra familia diaria Y es por eso que a mí todo se quita Porque no me toca que la gente se indique Que soy un hombre de la gana Yo no sé porque soy mi mal marido Esa gente habla esa desarmada Por más envidia que me tenga la gente Pues mucho gusto le doy a mi mujer Si eres tú que soy mi mal marido Mi corazón no tiene más que hacer Por más envidia que me tenga la gente Pues mucho gusto le doy a mi mujer Si eres tú que soy mi mal marido Mi corazón no tiene más que hacer Y arriba Ciudad del Este ¡Viva! ¡Viva! Te marchas en porque soy un borracho Y no quieres comprender mi sentimiento Porque sabes que ese amor que siento Es muy grande y verdadero Y yo quisiera que vuelvas a mis brazos Pero es tarde porque estás por otro Es por amor Con más razón que tomo Y mi corazón eres tú que no pula Con más razón que no pula Condenado a quedarte mujer Y vivo ahora recortando el ayer Un pájaro que sin miedo quedó Sin cariño y ahora sin hogar Perdido, borracho y sin amor Empieza a crecer de nuevo mi vida Un abajo ahora en un buquillano Y viajando Yo quema mi dolor ¡Ja! ¡Eso! Un saludo a la gente de Asunción A los amigos de Villarrica A la gente de Caguazú Otro saludo Los amigos de Encarnación están presentes También que levanten un poquito la mano A toda la gente de Ciudad del Este A ver dónde está Con cariño para todos ustedes Esto que dice En el barrio donde vivimos Con los cines Separada del marido Y son vivimos Además de ser bonita Ese faticón Cuando vio meter la lluvia Y su cariño confesió Le dijo que nadie lo sabe De quien la abandonó Másate el arañico Y vuelvo a mi cariño Si Meto el auto aquí dentro Se va a descomponer El cariño está abusado Pero de algo servirá Me doy el auto saco A la vez que cuida yo El cariño chiquitito Que dulce Mañana viene el saco Y a la noche lo devuelvo Me gusta cambio el aceite En el cariño de mi vecino Meto el auto saco el auto Cada vez que quiera yo El cariño chiquitito Que dulce De mañana yo lo saco Y a la noche lo devuelvo Me gusta cambio el aceite En el cariño de mi vecino Para todas las mujeres Esto que dicen Rata y morada, animal rastrero, escoria de la vida, despecio y mal hecho Hoy me mató el espectro del infierno, maldita sabandija, cuándo daño me has hecho Alemania, clebra ponsoñosa, desecho de la vida, de odio y de expresión Rata, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún sin el más maldito, comparado contigo, sé que era muy chiquito Maldita santo escuela, maldita cutaracha Que quedas donde picas, que hieres y que matas Alemania, clebra ponsoñosa, desecho de la vida, de odio y de desprecio Rata, te estoy hablando a ti Porque aún sin el más maldito, comparado contigo, sé que era muy chiquito Rata, te estoy hablando a ti 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 Bueno, tenemos un pedido muy especial Vamos a complacer un pedido muy especial, esto dice Un pedido muy especial Un pedido muy especial Rata, te estoy hablando a ti Ardiente con fuego Este amor que nos abraza Y que nos duramos tanto Si la bote no se va del cielo, te canto, te amo, pero quédeme como si fuera la última vez En tus brazos me quiero perder, déjame entregarte todas las ansias que guardan mi piel Sentida, llévame todo sin más, ame más, mira al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad Arriba las enamoradas Cuando te vi caminando junto a él, tú me volteaste a ver por aire tan altivo Creí morir de coraje y de dolor al verte tan feliz Mi amigo infiel y tu ingrato amor causaron mi dolor y mi tristeza Pero no pude callar, por Dios me la he de cobrar, así te digo Qué fácil olvidarte, mi amor, qué fácil olvidarte Un día me dijiste ante Dios que siempre ibas a amarme Prometiste, prometiste, prometiste darme tu corazón El día lo arrancancé Una verdad que no se cumplió Qué fácil olvidarte Daron que si aún te extraño Sin titular les contesté que sí Sin titular les contesté que sí Dije que tu odios me hizo tanto daño Que no me hago sumbro a vivir sin ti Y te vi con él Y te vi con él En sus brazos bailando En sus brazos bailando Que ella canción Era mi preferida Desde algún rincón Pude verte ser Comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí ¡Hey! Y bailamos esto que dicen ¿Qué dicen? ¡Sí! ¡Ruta, java! 2 2 2 1 María esposa, donna, venga, no voy a darle como ser, no la reina del lugar, hay dejo todo, y se vuelvo a la ciudad, soy mayor felicidad y eso sería ya, 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 ya. María, ya, 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 ya. Y ya tenía un nombre de vida No tenía felicidad En materia de chan-chan Y por la noche se me quito badear Cuando María dice aboye el cielo Cha-cha-cha María, cha-cha-cha María, cha-cha-cha Y María, cha-cha-cha Digo que no te buscaría María, cha-cha-cha ¡Venga! Día y noche buscaría María, cha-cha-cha María, cha-cha-cha María, cha-cha-cha María, cha-cha-cha Digo que no te buscaría María, cha-cha-cha María, cha-cha-cha María, cha-cha-cha María, cha-cha-cha Digo que no te buscaría María, cha-cha-cha ¡Canta Aníbal! ¡Canta Aníbal! ¡Canta Aníbal! Te reforias de amor que estás retomando Por el lado de ti me he acostumbrado Tu vacasas creyendo que me estás guardando Porque hay cariño y te encuentro celosa y rabiando ¡Canta Aníbal! 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 ¡Felicidad de la Madre para todos! ¡Nos vamos! Nuevamente mañana nos vemos aquí en Bronco ¡Gracias! ¡Feliz día mamá en tu día! ¡Feliz día de la Madre! ¡A todas las mamás! ¡Gracias! ¡Feliz día de la Madre para todos! ¡Feliz día de la Madre para todos! Una canción más y nos despedimos. No, 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 no. Tengo un pedido. Tengo un pedido muy especial. Eso. Bien, bien, bien. Me he pedido en esta canción. Bien, eso. Ahí va. Un, dos, tres, va. ¡Ahora, Nacho! Número uno, rey de copas. Vamos a limpiar todavía. Dale con fresa de campeón. Llega un besando de carne. Los brillan a todo corazón. Vamos a limpiar todavía. Dale, Olimpia, otra vez. Y los de los papián costados. Reza, Olimpia, y sur, dale. Opa, 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 Opa. Olimpia tiene copas. A cerro doreco hoy. ¡Otra vez! Opa, 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 Opa. Olimpia tiene copas. A cerro doreco hoy. Mi querido ciclón de Barrio Obrero. Cerro Monteño se la dice. Sí, sí, señores, yo soy de cerro. Cerro Monteño de corazón. Y tu hinchada que hoy te grita, que hoy te aclama. Arriba el ciclón. Dale ciclón, dale ciclón. ¡Vamos! ¿Qué cante, Bronco? Dale, sé. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, fuerte el aplauso para Durango. Gracias, Juancito. Gracias, Juanchi. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el silencio saluda bien de vez en cuando. Bueno, amigas, amigos, quiero recordarles el próximo fin de semana. Aquí en nuestro escenario, no se olviden, Refugio de Amor. 6, 7 de noviembre. Javier Mora. No, 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 no.